Ya no seas tan hecia ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y haceré te tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Bien caliente me fui enamorando Y me animé a robarte un besito Gracias por seguir estar aquí contigo Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu beso me lleva Derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves Tus ojitos me enamoran cada día Y se diga de esa linda sonrisa Y es que tú Me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tú Mi corazón me lleva Derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Entiéndelo Derechito al cielo Derechito al cielo